Crece la expectativa, todos quieren ver el lanzamiento del grupo de carnaval que viene rompiendo con todo Grupo Los Malos Viernes 8 de febrero en Wendy Glass Club Presentación del disfraz del grupo de carnaval Los Malos Con la presentación artística del prodigio Viernes 8 de febrero, ven a la Wendy para que veas la vistosidad del disfraz del grupo de carnaval Los Malos Y baile la noche entera con el prestigio de la música típica, el prodigio Viernes 8 de febrero, la noche de los malos en Wendy Glass Club